La Escuela Municipal de Música y Danza de Sanse se prepara para abrir el periodo de preinscripción y matrícula para el curso 2014-2015. Podrá formar parte del centro cualquier persona mayor de 4 años empadronada en el municipio, que tendrá acceso a una amplia oferta formativa que abarca desde las facetas más elementales como música y movimiento, dirigida a niños y niñas de corta edad, hasta estudios de solfeo y lenguaje musical, donde aprenderá a tocar un instrumento. Junto con la música también se impartirán clases de tres modalidades de danza, española, clásica y moderna. La última disciplina que compone el catálogo docente disponible en la Escuela Municipal de Música y Danza de Sanse lo constituye el Teatro Musical. En él se ofrecerá a los alumnos la opción de estudiar canto, dramatización o danza. El 19 de mayo se harán públicas las plazas vacantes en cada clase, que estarán disponibles para su consulta en el tablón de la escuela, así como en la web municipal, y del 26 al 30 de mayo se abrirá oficialmente el periodo para que los alumnos formalicen su preinscripción en un centro que tras más de 20 años de trayectoria se ha convertido en uno de los referentes culturales y educativos de la zona norte de Madrid.